El día que te vi, la soledad que yo sentía la perdí Taseando, conquistando, olvidando todo el mal que yo viví Mi mirada perdida en el profundo sentimiento de la vida Ahora eres tú, la que alimenta de amor mi corazón Dame amor, dame vida, dame lo que solo tú me puedes dar Lléname con alegría, lléname con esperanzas de soñar Lléname con alegría, lléname con esperanzas de soñar Quiero salir de aquí, quiero vivir mi vida junto a ti Quiero sentir tus carillas, quiero sentir tu mirada hacia mí El día en que te vi, la soledad que yo sentía la perdí Deseando, conquistando, olvidando todo el mal que yo viví Dame amor, dame vida, dame lo que solo tú me puedes dar Lléname con alegría, lléname con esperanzas de soñar Dame amor, dame amor, dame vida, dame lo que solo tú me puedes dar Lléname con alegría, lléname con esperanzas de soñar Dame amor, dame vida, dame vida, lléname con esperanzas de soñar Dame amor, dame vida, lléname con esperanzas